¿Qué es el campeonato? ¿Qué es el campeonato? No sé, ¿cómo te sentís en el día a día con lo que te da el técnico? No, muy bien. Lo he dicho antes, todos queremos jugar. Todos los jugadores, los que están de cambio, los que quedan por fuera quieren jugar. Así que bueno, es una competencia muy fuerte en la liga. Es un equipo que está para ganar. Entonces bueno, hay que seguir trabajando porque sé que hay muchos jugadores que también pueden hacer el mismo. ¿Cuáles son las diferencias de este Diego Campos al del torneo anterior? ¿Qué fue un torneo de transición para usted y ajustarse al fútbol nacional? No, no tengo una respuesta específica, pero bueno, del trabajo. De verdad, siento que todo el grupo tuvo una muy buena pretemporada. Y bueno, estamos enfocados. El enfoque hoy era ganar y el enfoque del torneo debe quedar en primer lugar. ¿O cuánto esperabas esta oportunidad? De que también se te dieran esa chance de jugar dos, tres partidos titulares. Sí, por supuesto. Como lo repito, todos los jugadores decíamos eso, pero bueno, en el momento la división del profe fueron 10 minutos, 15, 20, lo que fuera. Y bueno, yo estoy dispuesto a jugar lo que sea por el club. Ya si me necesitan 90 minutos, 75, 80, voy a estar igual a tratar de dar todo de mí para sacar el club adelante.